Hola a todos y a todas accionistas de vuestras vidas y bienvenidos un día más al canal donde aprender a obtener, mediante pequeños cambios, grandes resultados. Mi nombre es María y vamos a empezar. En primer lugar, quiero pediros perdón por mi ausencia en los últimos, en unos cuantos ya domingos, no sé cuántos llevo sin grabar. Os explico, en el vídeo que os voy a grabar hoy, que es contaros un poco, perdón por el reflejo de la luz en mis gafas, que es contaros un poco pues cómo he encontrado trabajo, porque ya estoy trabajando. Si me seguís por Instagram lo sabréis, si solo me seguís por aquí os recomiendo que me sigáis por Instagram, aquí os lo dejo. Han habido muchos cambios en mi vida. Muchas veces me pasa que hay personas que ven mis vídeos sobre la oposición, pero no actualizan luego los otros vídeos, entonces pues todavía creéis que estoy opositando y todo eso. Entonces nada, os resumo muy brevemente. Sí, yo opositaba, pero no, ya no estoy opositando. Ahora mismo estoy trabajando y en unos meses me caso. Esa es la otra gran novedad que lo mismo. Si no me seguís por Instagram pues no lo sabíais. Así que nada, esas son las dos grandes novedades de mi vida que me han tenido bastante ocupada. Y bueno, y aparte de eso, que ya sabéis que yo soy muy fanática de organizar bien el tiempo para llegar a todo. No he grabado vídeos porque estamos en verano y en cuanto os grabe este vídeo voy a intentar dejaros alguno más grabado, pero la verdad es que ya me apetece desconectar un poquito y descansar. Para ya en septiembre pues ya sabéis, normalmente los que estamos en YouTube pues hay unos meses de verano pues solemos descansar. Yo no me voy a tomar todavía esas vacaciones, voy a intentar cumplir en julio y sobre todo por lo que os digo, que os he tenido sin vídeos. Así que nada. Bueno, como os decía, este vídeo en el que os voy a contar cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo o a una situación en la que nos genera estrés o nos genera nervios, nos genera ansiedad porque tenemos que hablar, digamos como que defender nuestra valía o una postura, porque esto vale tanto. Para una entrevista de trabajo, como si tenéis que enfrentaros a un examen oral, como si tenéis que presentar el TCG o el trabajo del fin de grado. Se trata de esa situación en la que estás nerviosa o estás nervioso que encima tienes que mostrarte a un público y hablar, ¿no? Pues eso es de lo que vamos a hablar. Insisto en que yo ya os lo había grabado hace más de un mes, perdí el vídeo, así que nada, os pido disculpas. Vale. Y luego, bueno, también por Instagram me preguntaron, me dijeron que si podía enseñar mi currículum, porque el día que yo hice una entrevista de trabajo en la que luego me cogieron, pues nada, yo enseñé que tenía esta carpeta donde yo tenía mi currículum y tal. Me pidieron que por favor enseñara mi currículum. Como comprenderéis, no lo voy a enseñar porque aparece mi número de teléfono, aparece mi email, aparece mi dirección y aparecen muchas cosas. Y no lo tengo modificado como para simplemente enseñároslo. Pero os aconsejo que hay una aplicación que se llama Canva, que es con la que yo trabajo, por ejemplo, para crear las portadas de YouTube, para muchísimas cosas en Instagram. Pero es que además tiene infinidad de opciones, por ejemplo, para hacer los currículums. Os cuento que a mí mi currículum me lo ha hecho mi novio porque es que él estudió para esto. Soy incapaz de repetir el nombre de la carrera, lo siento, siempre se me olvida. Pero él es quien me ha ayudado para hacer el currículum, pero yo os digo que hay muchísimas plantillas en Canva, en internet también tenéis y hay muchas personas que se dedican a esto, a ayudarte y asesorarte a generar un currículum. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, por ejemplo, es que he hecho hasta las invitaciones de boda en Canva, entonces os lo recomiendo porque es que está fenomenal. Entonces, eso por un lado con el tema del currículum. También os aconsejo que el currículum yo lo tengo, bueno, es que hasta subrayado, o sea, me lo estudio, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora porque conforme os vaya dando los tips, pues os voy contando. Pero sí que os adelanto que hay un poquito de popurrí, es decir, sí que os voy a contar cómo enfrentarnos, pues eso, a esa situación de estrés, pero realmente está mucho más enfocado, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, ¿vale? Así que yo os lo adelanto y espero que os quedéis a ver el vídeo entero. Vale, con respecto a la pregunta de cómo he encontrado trabajo, bien, os cuento. Yo me metía todos los días en todas las plataformas que hay en internet para buscar empleo, en absolutamente todas, me registré y en todas, todos los días me metía y echaba currículum. Yo creo que echaba una media de 5 o 10 currículums al día. No es la primera entrevista de trabajo que hago, tampoco he hecho muchas, os lo digo, os lo digo, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo toco madera y doy infinidad de gracias por el hecho de haber encontrado trabajo, porque soy muy afortunada, porque ahora mismo da igual en lo que trabajes, o sea, tal y como está la situación con el COVID, o sea, es que es para dar gracias, porque desgraciadamente están despidiendo a gente, entonces que me hayan contratado, con mucha honra, yo me ponía a limpiar casas, os lo digo en serio. Entonces, de hecho, yo había hablado con mi novio y habíamos decidido, o sea, yo me había relajado, había dejado de echar currículums, porque habíamos hablado, ahora mismo es muy difícil la situación para que me contraten, voy a relajarme y voy a estar en casa con Máximo, porque al final, o sea, si yo me pongo a trabajar, tenemos que contratar a una persona que lo cuide, porque no hay colegio, no hay guardería, no hay escuela de verano, entonces, pues, imaginaos un poco la situación, incluso me había relajado y llegamos, pues, un poco a ese acuerdo, ¿no?, de que yo me quedaba en casa esperando un poco a ver, pues, si la situación volvía a la normalidad. Dicho y hecho, al día siguiente me llaman para hacer una entrevista, pero ya os digo que desde que dejé la oposición hasta hace tres semanas, todos los días, yo creo que echaba diez currículums al día o más en diferentes plataformas. A ver, hay de todas, no las recuerdo, si estuvieseis interesadas o interesados, pues, os puedo decir unas cuantas, ¿vale?, pero, no sé, ponéis en internet búsqueda de empleo y hay muchísimas opciones, ¿vale?, os tenéis que registrar y todo eso, os mandan un montón de emails, es estar al día y estar todo el rato, es decir, lleva un trabajo, ¿vale?, es un poco rollo, no os voy a mentir, pero eso por un lado, ¿vale?, bien, luego, yo siempre os aconsejo que tengáis una presentación preparada, es decir, a mí, por ejemplo, cuando hice la entrevista, pues, en lugar de empezar a hacerme preguntas, me dijeron, preséntate, claro, y tú dices, pues, hola, me llamo tal cual, o sea, que tengáis una presentación preparada para que en ese momento no os quedéis pillados, ¿no?, pues, me llamo fulanito, he estudiado tal, tengo tal experiencia, etc., ¿vale?, o sea, yo, lo que os decía, me estudio mi currículum y luego, otra cosa muy importante es que estudiéis la empresa que os va a entrevistar, es decir, yo, por ejemplo, tengo dos tipos de currículum, por así decirlo, uno más enfocado para el ámbito administrativo, yo trabajaba en una empresa donde la logística, era del sector alimentación, donde, pues eso, la logística, el control de almacén, el stock, todo esto era muy importante, no solo la facturación, ¿no?, porque yo trabajaba de administrativa, pero ya llegaba un punto en el que tocabas todo eso, ¿vale?, pues, eso es como más administrativo, y luego, por otra parte, estaría el currículum como mucho más jurídico, por así decirlo, ¿no?, donde siempre, pues, la atención al cliente es importante, los idiomas son importantes, si has trabajado con sistemas como, pues, bueno, Excel, todo esto es súper importante, ¿no?, o sea, el tema del ordenador, yo hice un curso para la oposición de operaciones, grabación y tratamiento de datos que me ha salvado la vida, era un curso gratuito del paro, ¿no?, porque además es que, pero creo que sí, 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 del paro, nunca recuerdo cómo se llama, porque es de Murcia, pero en todas las comunidades y en todos sitios hay, y estaba fenomenal, y ya os digo que me ha salvado la vida, o sea, que hagáis todos los cursos que podáis, y si sois opositores y tenéis tiempo, pues, también, porque ya sabéis que ahora mismo, por lo menos en justicia, es concurso de oposición. Entonces, os he soltado todo este rollo, pero lo que os estaba diciendo es que estudiéis a la empresa, que tengáis claro el puesto, a ver, en la medida de lo posible, porque muchas veces tú vas a hacer una entrevista, te indican un poco, pero no sabes claramente cuáles son las funciones que a lo mejor vas a desempeñar, ¿no?, pero bueno, eso más o menos, cuando tú echas inscripción en la vacante, pues, muchas veces hay una descripción del puesto de trabajo, entonces, estudiate eso, ¿no?, o sea, que vayas preparada, vayas preparado, y te metas a investigar, pues, esta empresa de qué es, a ver, todos conocemos Mercadona, todos conocemos Lidl, todos conocemos el corte inglés, todos conocemos un despacho de abogados, etc., pero, si imaginaos qué es la empresa, tal, tal, y no la has oído nunca, métete en internet, búscalo, mira a ver qué es, porque es que aunque sea un despacho de abogados, a lo mejor están especializados en mercantil, a lo mejor están especializados en el consumo, o sea, lo que sea, ¿no?, pero estudia a la empresa que te va a entrevistar, adelántate, luego, por ejemplo, esto son tonterías, pero que también os lo digo, cuando es selectividad, cuando llega el examen de la oposición, a mí siempre me ha gustado el día de antes o unos días antes ir a ver dónde está el sitio, pues, es que incluso con esto, o sea, no llegues el día de la entrevista tarde sin saber dónde vas, adelántate siempre a este tipo de cosas, porque si ya de por sí vas nervioso, pues, quítate, ¿no?, eso que ya te digo, que es una tontería, saber si se puede apartar rápido o no, para no llegar tarde, para no llegar, como me ha pasado a mí muchas veces, corriendo y que tengas tiempo de llegar, entrar al aseo, revisar que todo está bien, etc. No solo te estudias la empresa y sus necesidades, te estudias también tu currículum, porque es que al final la mejor forma de combatir el miedo y la inseguridad es yendo preparada, o sea, no hay otra, que luego te pueden sorprender, tal, sí, pero tú llévalo todo preparado y luego también, lo que te decía, ensaya esa presentación, pero calma, confía en ti, confía en tus capacidades y también intenta ser un poquito natural. ¿Ensayar la entrevista? Sí, pero que nunca des la sensación de ser una persona que va de sobrada, y yo voy a conseguir este puesto de trabajo, yo estoy súper cualificada, no, tú véndete bien, defiéndete, pero no vayas de sobre cualificada ni de sobrada, yo creo que me entendéis. Es muy importante que confíes en ti misma y en tu currículum y ahora me centro más en cosas que ya entran fuera, o sea, que están fuera de las preguntas que nos pueden hacer, del currículum, etc. Que tú al final, cuando vas a una entrevista, no sabes qué preguntas te van a hacer. La única forma de salir bien parada es lo que te digo, conocer tu currículum, conocer la empresa y hacer otras entrevistas. Yo, de todas las personas que conozco que han conseguido trabajo, pues llevan unas cuantas entrevistas delante a ver que puedes hacer una entrevista y que te cojan en esa primera y no hacer más entrevistas, que tienes la suerte de que te cojan y ya está, fenomenal. Pero es que al final muchas veces pues esto es así, ¿no? O sea, es como, no sé, como cuando vas a un sitio que no has ido nunca y al final llega un momento en el que a la tercera o cuarta vez pues ya te conoces el camino de memoria, no tienes que mirar el GPS. Pues esto es un poquito así también. Bien, como os decía, ahora voy a entrar en cosas fuera ya de nuestra cualificación, ¿no? O de las preguntas que nos pueden hacer en la entrevista. Entonces, para ese día yo te aconsejo que lleves la boca hidratada para que cuando hables no se te seque la garganta. Parece una tontería, pero es que a veces pasa y empiezas con el y tal. Entonces, no. Yo te aconsejo que bebas agua, pero que des agua a sorbitos poco a poco para que luego con los nervios no tengamos sensaciones incómodas, ni de ir corriendo al cuarto de baño, ni nada de eso. Igual que, por ejemplo, si eres una persona que ya de por sí se pone muy nerviosa, pues evita cafeína, evita este tipo de bebidas. Tómate tu café normal, pero no te tomes 100 cafés antes de ir a la entrevista si ya de por sí estás un poco atacado de los nervios, ¿vale? Ese es mi consejo. El día que yo hice la entrevista, por ejemplo, me tomé una infusión que la enseñé por Instagram, pues que era una infusión de estas, quiero decir, no era una tila, ni llevaba cafeína, ni nada de eso. Lo digo por si os acordáis, si lo visteis, que era una infusión, pues, normal y corriente de estas, como de, ¿cómo se llaman? Bueno, potingues de estos que me gusta a mí beber en plan para la línea y todo eso, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Eso por un lado, súper importante. Queremos que nos presten toda la atención a nuestro currículum y a las cosas que decimos. Entonces, tienes que saber cómo, en el caso de las mujeres, cómo maquillarte y en el caso de mujeres y de hombres, cómo vestirte y qué expresas con tu posición corporal. Es decir, pues no estés así, no estés repansingado en la silla, siéntate correctamente, tiene una buena expresión corporal, no gesticules de manera extraña, ¿vale? O sea, tranquilidad y un poco de compostura, ¿vale? Bien, con el tema de lo de la ropa, yo ese día, precisamente, que hice la entrevista os lo enseñaba, es el mismo vestido que llevo hoy. Es un vestido como de estampado de traje, es azul marino, en rayas, estilo diplomático, y yo llevaba un tacón negro muy sencillo, como explicaba en su momento, un tacón que yo llamo de abuela, porque tiene un poquito de tacón, es un tacón negro muy básico, muy sencillo, con el que me siento muy cómoda y con el que sé caminar. Eso es muy importante, porque si no, mi consejo es que no te pongas tacones y que no vayas ni así, ni, o sea, un punto medio, ¿vale? Eso es muy importante. Y en el caso de los hombres, pues mi consejo es que te pongas unos chinos, que no te pongas vaqueros y que te pongas una camisa. Ahora, también te digo, que tengas en cuenta dónde vas a hacer la entrevista. En mi caso, era para un banco, entonces me vestí bien vestida. Si hubiese sido para Mercadona, pues a lo mejor no voy así, ¿no? Pues si te puedes poner un vaquero, o si te puedes poner, no sé, un pantalón, mi consejo es que siempre tengáis como un uniforme. Te pongas un pantalón oscuro y una blusa blanca, nunca falla, de verdad, un pantalón negro y una camisa blanca. Es que es lo mejor, lo mejor. Y luego, por ejemplo, una americana, siempre hay que tener una americana en el armario, ¿vale? Bueno, eso por un lado, y con el tema de la ropa no me enrollo más, porque ya sabéis, o sea, que vayáis bien, que no vayáis llamando la atención ni haciendo el ridículo, y que vayáis acorde al sitio al que vais, ¿vale? Tema maquillaje. Yo el maquillaje que llevaba en su momento era este, pero mucho más suaves los labios, ¿vale? O sea, yo no quería que mi cara, que yo, disculpad, que yo llevara un maquillaje que llamara la atención, no. Tú quieres ir bien, tú quieres ir presentable. Yo, por ejemplo, que tengo ojeras, yo decía, no quiero que me vean ojeras, ¿no? Entonces hice mucho hincapié en eso, en cubrirme bien la piel, imperfecciones, etc. Pero no me pintaría los labios rojos, ni me pintaría los ojos, o sea, nada. Muy sencillo, porque, como digo, queremos que nos presten atención a lo que estamos diciendo. Para bien o para mal, la imagen cuenta. Entonces, tú, tal y como estás, como vas vestida, como vas vestido y como te expresas, eso también dice muchísimo. Es un complemento o un prejuicio para el currículum. Entonces, también tienes que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso os aconsejo que tengáis un uniforme. Si yo tuviese que hacer otra entrevista de trabajo, pues probablemente me pondría, pues eso, este mismo vestido y esos mismos tacones, o un pantalón negro de traje con una camisa blanca, que también lo tengo y que me salva de muchísimas situaciones. Es que es lo mejor y una gran presentación. Y maquillaje, insisto, muy sencillo. A ver, si, por ejemplo, la entrevista es para el corte inglés y vas a trabajar en, no lo sé, en Maybelline o en Chanel, pues sí que elabóralo mucho más. Mira qué línea tienen, ¿no? Qué estilo gusta, o sea, fíjate en cómo van las dependientas, pues, no, o sea, sea astuta, sea astuto, ¿no? Y indaga lo que te decía. Es que eso también forma parte de ese estudio que tú haces a la empresa. Ahora mismo os ponía el ejemplo de Mercadona y diría, pues a lo mejor a Mercadona sí voy con unos pantalones vaqueros, pero fijaos en que yo me he dado cuenta de que unos meses atrás hasta ahora yo creo que Mercadona ha cambiado su política en cuanto a sus dependientes, porque yo a las mujeres las veo todas súper maquilladas, súper maquilladas y además muy bien maquilladas, al menos las de mi supermercado. Eso antes no era así. Entonces yo creo que Mercadona les obliga a esa política, ¿no? De, pues, no dejáis ser una persona, pues, que está de cara al público. No digo que me parezca bien o que me parezca mal. Digo que os fijéis que a mí me ha llamado la atención, que las veo súper maquilladas. Entonces, pues eso, que indaguéis un poquito, ¿vale? Y bien, no me queda mucho más que deciros, más que súper importante. Cuando tengas la entrevista, cuando tengas un examen, cuando tengas una situación que te pone nervioso, que te pone nervioso, apaga el móvil. Y concéntrate en lo que tienes que hacer. Ya luego vendrá el encender el móvil. Papá, me ha ido bien la entrevista. Cariño, me ha ido bien. Mamá, el examen me ha salido fatal. Lo que sea. Pero tú en ese momento concéntrate, porque eres tú quien tiene que sacar eso adelante, ¿vale? Y voy a revisar, que no me queda nada más por deciros. Vale, aquí tengo, aquí tengo el contrato, el currículum, así que nada. Mirad, sí que os puedo así contar un poco. Que yo tengo el nombre en grande en el currículum y tengo una foto. Es importante que tengáis, o que os hagáis y tengáis preparada una foto en concreto. Si tenéis interés, os la puedo enseñar por Instagram, ¿vale? Y entonces, debajo de esa foto tengo toda una columna, mi contacto, donde tengo el email, el teléfono, el enlace a LinkedIn, muy importante, y la dirección. Y debajo de eso tengo estudios complementarios. Bueno, tengo los estudios y ya estudios complementarios. La carrera de Criminología, la carrera de Derecho, que la carrera de Derecho, por ejemplo, lo tengo puesto a Actualidad. O sea, tengo 2015 a Actualidad, porque no la he terminado. Tengo el curso de Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos. Tengo el curso de Contabilidad, tengo el curso de Facturación. Y luego ya en otros datos de interés tengo carnet de conducir, coche propio, el título de Cambridge de inglés y amplios conocimientos de informática de Microsoft Office. Os lo estoy resumiendo, ¿vale? Luego, un breve resumen de cómo os consideráis como trabajadores y ya, bueno, pues toda la experiencia laboral. Lo tengo del siguiente modo, el nombre de la empresa con el puesto, el tiempo que he estado trabajando ahí en años, imaginaos, 2017 a 2020, y las funciones que he desempeñado. Y luego ya abajo del todo, pues habilidades, imagínate, capacidad de liderazgo, creativa, trabajo en equipo, lo típico, o sea, véndete. Bueno, y esto sería todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que como siempre, si tenéis cualquier otra consulta o, Marian, pues me hubiese gustado que en este vídeo hablaras de esto. Pues con mucho gusto me tenéis en Instagram. Y siendo por aquí, creo que soy siempre muy rápida contestando a los comentarios. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis visto entero. Si es así, me dejáis una manita arriba o le dais a un like. Si sois nuevos, por favor, suscribíos, que me ayudáis un montón. Y que nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis que me podéis pedir títulos, o sea, títulos, vídeos. No me salen. Marian, hazme el vídeo de esto, ¿no? Por ejemplo. Y nada, lo dicho, que no me enrollo más, que os mando otro beso.